Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba ver Un desconocido que te ha escrito un verso, que te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te di una cita en este hotel Desúnate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, de me engañar Y fueron mis manos las que te escribieron la garpa Has sido mis celos los que te pusieron la garpa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y te marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba ver Un desconocido que te escribió un verso Te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te di una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, de me engañar Y fueron mis manos las que te escribieron la garpa Has sido mis celos los que te pusieron la garpa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, de me engañar Y me lloré Fueron mis manos las que te escribieron la garpa Has sido mis celos los que te pusieron la garpa Fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Para decirte que te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Pero me marcho para siempre Para siempre Las manos las que te escribieron la garpa Has sido mis celos los que te pusieron la garpa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Chau 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 Chau